Últimas palabras de asesinos seriales, Thomas J. Grasso. Fue condenado a muerte por homicidio, mató a una anciana estrangulándola con la iluminación navideña. Después robó 8 dólares de su monedero y se llevó de su casa el televisor para venderlo a 125 dólares. Su segunda víctima fue un hombre viejo al que también la había robado antes. Sus últimas palabras las aprovechó para quejarse de su última comida. No tuve el espagueti que había pedido, quiero que la prensa lo sepa. ¡Gracias!